Hay tanto más que veo que nosotros, al estar cumpliendo esta visión juntos, veo nuevos productos, nuevos materiales, nuevos mercados, nuevos estudios y estudios. Y no quiero parar hasta que lleguemos Transfer Factor a todo el mundo. Y sí, y sí, tenemos esa visión en común, ¿no? Que juntos podemos llevar Transfer Factor a 3 millones de hogares nuevos para el año 2030. ¿Es difícil? ¿Una meta ambiciosa? Sí, pero es imposible. No, por supuesto que no. Se puede obtener. Si nosotros mantenemos estas metas y nos mantenemos enfocados, podemos llegar a todo lo que nosotros nos hemos puesto en nuestra mente. En este caso, nuestra meta sería estar inscribiendo a tres personas nuevas todos los meses. Es así de simple. Todos lo podemos hacer. Les quiero recordar que estamos todos haciendo esto juntos. Y espero que podamos continuar a inspirar a todos a ver esa posibilidad del potencial en sus vidas y darle las herramientas para que sus visiones se hagan realidad. Ok, vamos a tratar algo. Todos cierren sus ojos. Y en este momento, en sus mentes, Envisión una manera de mejorar la vida de alguien en los próximos seis meses, a través de cuatro vidas, su vida. Mientras tienen los ojos cerrados, estén pensando, ¿cómo ustedes van a estar mejorando la vida de las... En los próximos seis meses, ¿cómo estarían mejorando sus vidas? ¿Pueden ver a alguien en su mente? ¿Pueden ayudar a una persona nueva a tener la misma visión que tienen en este momento? ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden ver? Sí, sé que ustedes lo pueden ver. Esta visión está justo al frente de ustedes. Y mientras ustedes tienen, ayudando a las personas a tener éxito al ver sus visiones, serán una bendición en las vidas de las personas. Y que ya lo son. Muchas gracias. Muchas gracias. We love you. Los amamos. We respect you. We love 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 you. Gracias por ver el video